Aquí estamos con un proyecto de Rotar Internacional financiado por la Fundación Rotaria para atender necesidades de niños con discapacidades complejas para que tengan su silla de rueda adaptada. Estamos hablando de sillas que son diseñadas especialmente para cada uno de ellos. Cada uno, no hay dos sillas iguales. ¿Qué total de sillas de ruedas están entregando? Hay 100 llegaron, pero estamos entregando en La Pampa más o menos la mitad y la otra mitad en la provincia de Buenos Aires. Esto se inicia hace dos años, ¿cómo se llega a gestionar y llegar a este número? Convergen en dos partes, la oferta y la demanda. Acá sabíamos que había necesidades porque cada tanto nos preguntaban. Ya tuvimos una importación de sillas de ruedas donadas de ruedas normales y se fue viendo que teníamos esa necesidad fuera de las comunes. Y por otro lado, una oferta de unos rotarios que estaban queriendo ayudar con esta fábrica que lo tenían asociado en distintas partes del mundo. Habían trabajado, la última vez fue en Kosovo que me dijeron, antes en Jamaica, en Guatemala y querían traer a Argentina a Uruguay. Y bueno, aquí estábamos nosotros, nos coincidimos, yo viajé casi normalmente a Estados Unidos a firmar el acto de hermanamiento con este club. En fin, hoy estamos dándonos la mano acá de todo lo que trabajamos por correo electrónico y folletería, o mejor dicho, papelería, durante dos años. ¿Cómo se seleccionaron a los beneficiarios los que van a recibir la cinta? No se seleccionaron, se les da todo el que se presenta. A través de los profesionales que lo atienden, a través de instituciones de jóvenes con estos problemas que hay en Santa Rosa y en todo el país, o se enteraron. ¿Tiene algún costo esto? Nada, cero, cero, costo cero, donada personalmente con el compromiso de que cuando termine su uso nos la devuelva. Así la readjudicamos, si podemos. ¿Y en esta entrega han venido, veo, el acompañamiento también de profesionales que han llegado del exterior? Una médica, muchos ingenieros, ingenieros jubilados que se dedican a esto, y dos fabricantes.